También tengo que ver eso, vale, dejando de lado eso, lo voy a ver en los siguientes días, voy a ver si hago, puedo hacer 4 días seguidos directos en esta cuenta también, quizás sería un poco repetitivo para ustedes, pero por el bien de llegar al ritual de la linterna quizás estaría bastante chetado. Ahí veo que hago, si varios directos o hago un directo muy largo en esta cuenta, vamos a canjear la recompensa por los encargos, muy bien, y las recompensas por subir de nivel, vamos a ver si nos dan un deseo, vale, a nivel 20 nos dan un deseo, muy bien, y ya pues no nos muestran más, o sea que a nivel 20 tenemos otro deseo, vale, si nos dan un deseo ahí, vale, tendríamos un deseo ahí, también, cuando te dan deseos, a nivel 60 creo que te dan deseos, estoy viendo cuando vamos a tirar más o menos la multi en el nivel, en el, ¿cómo se llama? la multi por Noel, eso estoy viendo más que nada, vale chicos, eso es lo que estoy viendo, vale, muy bien, completamos eso, así que estamos bastante bien, me queda algo que hacer, realmente, o ya podemos proseguir, creo que sí, creo que podemos proseguir, vale, vale, muy bien, una lunita, no está mal, me gustaría subir algún artefacto, yo sé que no se suben los artefactos, pero me vendría bien para tener más daño, la verdad, uy, no le de a repetir, bueno, esto acá, y esto acá, no pasa nada, cualquier cosa que mandemos expedición, nos viene bien, vale, muy bien, con esto también, sacamos otro progreso, voy a hacer esto de subir los artefactos, también por esto, por el manual de aventureros, vale, tenemos que subir 6 artefactos a nivel 4, eso está bastante bien, vamos a subir los artefactos de Ningguan, que en principio le habíamos puesto esto, que está bastante bien este artefacto, la verdad, si se va bien, puede ser un artefacto bastante bueno, y sale defensa, me cago en tu puticia madre, bueno, vamos a subir este también, vamos a subirlo a nivel 4, muy bien, salió a vida, bastante malo, la verdad, y este es bueno, daño geo, no me habrá salido otro mejor, a ver, vamos a ver, necesito uno daño geo o ataque, también me serviría, pero bueno daño geo sería lo mejor, la verdad, uno daño a Nemo, ataque, ese podría ser, daño físico, vale, no, por aquí había uno de ataque, voy a usar este de ataque, vale, vamos a subir a nivel 4, ahí está, perfecto, y creo que ya estamos, ¿no?, incluso de sobra diría yo, sí, ya estamos, muy bien, canjeamos esto, canjeamos esto otro, y seguimos adelante, vale, canjeamos este, y ya estos otros son, mira, desbloquea recetas, tendría alguna receta por desbloquear, puede ser, eh, puede ser que tenga alguna recetilla por ahí, sin desbloquear, miren, tengo un santuario, vale, también vamos a abrir un santuario, me gustaría hacerlo, voy a comprar una receta, para también hacer ese avance, ¿vale?, es que me gustaría subir de nivel, para ver cuándo nos dan el evento de Liyue, es que el evento de Liyue, chicos, es muy importante, la verdad, porque sacar un personaje como Chingyuu, créanme que nos ayudaría muchísimo, eh, porque yo sé de cuentas que sufren mucho por no tener un personaje hidro, la verdad, porque nada te garantiza sacar un personaje hidro, obviamente tienes a Bárbara, pero Bárbara no es el mejor personaje hidro, muchísimo menos, ¿sabes?, entonces, hacer el ritual de la linterna sería algo bastante importante, ¿vale?, hicimos eso, vamos a ir a abrir el santuario que está acá atrás, para ya tener la primera parte del mapa al 100%, ¿qué les parece?, ¿vale? Nerín, ¿no te acuerdas de dónde soy?, ¿cris?, la verdad no, eh, lo siento, eh, vengo del mejor país de Chile, ¿vale?, ahora me llamo Santander, razones de Colombia, ya veo, soy de China, sí, claro, mucha gente de Chile, eh, Venezuela, muy bien, Ecuador, muy bien, pues chicos, al 100%, ¿eh?, solo nos faltan los cofres de aquí, pero ya está al 100% lo que sería la estadística, ¿vale?, la estadística así, sería nuestra primera zona al 100%, vale, vamos ahora, que ya hicimos más o menos casi todo lo que tenía planeado, ¿no?, a ver, veamos si hay algo más que se pueda hacer, vale, completa línea en ley, no estaría mal hacer unas cuantas líneas en ley, ¿eh?, realmente, no estaría mal, pero bueno, esto lo vamos a dejar para después, no me apura mucho, la verdad, vamos a centrarnos en explorar, porque deberíamos terminar con lo que es, eh, con lo que es, eh, Monstat hoy, pero bueno, si no lo terminamos, tampoco pasa nada, ¿vale?, si no lo terminamos hoy, tampoco cometemos un pecado, la verdad, nos tiramos otro día, y nos vamos, miren, llevamos 6 días, si nos tiramos otro día más, serán 7 días por Monstat, así también, gente, va a quedar un registro de cuánto se demora en pasarse cada región del juego, porque si yo me demoro 7 días, que juego más o menos 2 horas esos 7 días, pues se hace una idea cuánto se demorarían en terminar una zona, ¿sabes?, al 100%, así que van a tener un estimado, ¿vale?, ¿qué voy a hacer?, voy a sacarme el mando, porque obviamente al explorar y estar tabulando es mucho mejor jugar con teclado y ratón que jugar con mando, jugar con mando es muy cómodo para hacer misiones y cosas así, pero para explorar con el mapa interactivo y estar tabulando es mejor esto, obviamente, es mejor tenerlo aquí a mano, vale, chicos, ¿qué les parece si revisamos si está este cofre?, yo creo que como primera cosa estaría bastante bien, porque me interesaría sacarlo, la verdad, vale, muy bien, ¿ven?, ahora sí está el cofre, pero el otro día con la diaria no estaba este cofre, me salió una diaria aquí, chicos, y este cofre desapareció de la faz de la tierra, ¿sabes?, entonces tengan eso en cuenta, ¿eh?, si les sale una diaria aquí, cuando están recogiendo cofres, puede ser que no les salga, ¿sabes?, muy bien, ahí está, lo malo de Ningguán es que el gameplay decae mucho porque es muy repetitivo, la verdad, ¿sabes?, eso es lo malo, pero bueno, también es lo entretenido, ¿sabes?, que simplemente tienes que spamear y ya está, ¿qué me está atacando?, vale, hay un Idychul, creo que por aquí, entre los arbustos, sí, le voy a poner esto y ya está, vale, yo para subirme a ese cofre me solía subir allá arriba, menos mal, lo dejé marcado, ¿eh?, y no lo desmarqué este cofre porque si no me ponía ahí tan atento, pues este cofre me lo saltaba, ¿sabes?, puede que no, ¿eh?, ¿cómo estás, Nero?, muchas gracias por preguntar, estoy muy mal, no, estoy bien, diría que febrero lo definiría como un mes raro, porque ha sido muy bueno en algunas cosas y muy malo en otras, en YouTube debo decir que todo viene, en YouTube perfecto, la verdad, me refiero más en temas personales, ha sido raro, ha sido una montaña rusa de emociones, la verdad, un poco de pena, un poco de soledad, luego como un reencuentro, un reconciliamiento, luego como valorar amistades que tengo de hace mucho tiempo, valorarlas nuevamente, luego pues, últimamente la verdad que he hablado mucho con mi hermano y me siento muy feliz por ello, la verdad que mi hermano es una persona con la que yo he tenido muchas discusiones, la verdad, y que me ha alejado muchas partes de mi vida, pero la verdad es que cuando vuelvo a hablar con él después de mucho tiempo o cosas así, la verdad es que siempre está mejor, la verdad, siempre mejoramos como amistad y como hermandad, la verdad, yo creo que los dos nos damos cuenta de que realmente nos necesitamos mutuamente, y que hay que a veces dejar el orgullo de lado, simplemente, ¿sabes? que tener orgullo en una hermandad es lo peor, ¿sabes? es simplemente apreciar al otro hermano y ya está, ¿sabes? eso de parte de los dos, obviamente me gusta tu personaje, ¿cómo es eso? qué bonito, Nero sí, siempre me han dicho eso no, muchas gracias, literal nadie a veces se sienten más feliz haciendo feliz a otras personas que haciéndote feliz a ti mismo eso es eso es profundo, ¿eh? si lo piensan ¿alguno de ustedes se ha sentido más feliz por hacer personas felices que a ustedes mismos? a mí me ha pasado yo a veces simplemente por alegrar alegrarle el día a una persona me he sentido más feliz que por ejemplo sintiéndome feliz a mí, ¿sabes? quizás son cosas que no me llenan que luego o sea, son cosas que me llenan pero que luego me dejan de llenar ¿sabes? a mí me pasaba con el LOL ¿sabes? yo antes me gustaba mucho comprarme skins del LOL y tener muchas skins del LOL pero luego no me llenaba tanto comprarme skins del LOL ahora a día de hoy yo he regalado más skins del LOL de las que me he comprado a mí mismo ¿sabes? ¿por qué? porque me gusta ya más regalar las skins del LOL que comprármelas para mí mismo ¿sabes? porque me gusta ver felices a esas personas y cuando una persona se pone muy feliz porque le regalo una skin le regalo otra ¿sabes? me ha pasado ahora va a ser lo típico que una persona me va a decir oye, Nero, ¿quieres jugar al LOL? yo le voy a decir no, ya no juego LOL a ver vamos al dominio porque allí me faltó un cofre de puzles porque no puedo hacerlo a ver, mira si tú no eres feliz literal nadie lo primero que tienes que ser es feliz contigo mismo ¿vale? tienes que aceptar tus fallos o tienes que aceptarte a ti mismo para que cuando no tengas el cariño de las demás personas seas feliz contigo mismo ¿vale? es muy difícil simplemente son palabras que yo te digo pero es difícil obviamente no es imposible pero una vez te aceptes contigo mismo y seas feliz contigo mismo no vas a necesitar a nadie más para que te dé la felicidad obviamente si te dan felicidad a otras personas pues viene muy bien porque eres aún más feliz pero si eres feliz contigo mismo eso pasa a historia la verdad no sé si el otro cofre este cofre ¿dónde está? vale está acá atrás diría yo sí muy bien nivel 19 vale chicos ya nos vamos a seguir explorando ¿vale? esto se nos va a quedar para el día 7 todo esto pero vean o sea hemos avanzado bastante la verdad eso se nos va a quedar para el día 7 y ahora me voy a ir a reclamar la recompensa por haber subido de nivel y hacer un poco el resumen de cuántas protogemas tenemos y cuántos deseos tenemos ¿vale? sacamos los logros sacamos eso está todo bien ¿vale? así que vamos a hacer el recuento ¡uf! nos faltó para las 2000 protogemas ¿eh? nos faltó chicos les voy a hacer una encuesta en este video en el video de mañana gasto los deseos del promocional díganmelo en los comentarios ¿vale? y también en la encuesta voy a poner una encuesta la serie principalmente es no gastar protogemas pero en algún momento yo me implanté no gastar deseos del promocional ustedes díganme qué les parece la idea de gastar o no estaría bueno por un motivo porque Ningguan está en el en el banner entonces si nos sale Ningguan vamos a tener una constelación de Ningguan ¿sabes? o varias constelaciones de Ningguan así que ahí piénsenlo chicos tenemos 5 deseos del promocional casi 2000 protogemas y del permanente tenemos 5 también 5 deseos así que yo creo que en el siguiente o en unos cuantos videos más vamos a tirar por el último banner de Noel ¿vale? que ya tiramos por uno y vamos a tirar por otro más ¿vale? bueno los voy despidiendo Scott Itadak Isaac Mary Reven Razor Ignacio Balki Sander Ángela literal nadie un bludo de Argentina Eduard y esos son todos ¿no? huevito táctico ¿cuándo su DS? no sé pero de hace tiempo que vengo diciendo que quiero hacer un directito ahí hablando con suscriptores y creo que va a haber que hacerlo un día yo creo huevito táctico también un bludo de Argentina y creo que son todos ¿no? bye bye chicos cuídense gracias por acompañarme y vean los videos que subí muchos videos hoy a ver a ver si alguien me comenta le pongo un corazoncito por ahí ¿vale? y le respondo el comentario bye bye cuídense chau